Atención, ataca a Boston River, viene el remate... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River! Bueno, cuando sorprendió todo el mundo, estaban todos mirando la reiteración de la jugada, al menos los que estaban mirando por televisión, y apareció Agustín Dávila. El remate de Agustín Dávila. Vimos cómo se desparramó el guardameta Neto Volpi, quedó tirado al borde de la raya del área menor, de un disparo de lejos de Agustín Dávila. Estaba adelantado Volpi, miró únicamente con la pelota cruzada y quedó tirado del área chica, no pudo llegar. Gran disparo de Agustín Dávila por encima del arqueo, la pelota subió y bajó. Esta es inatajable, porque la pelota sube, cobra una gran potencia en el remate, pero también un efecto extraordinario, porque subió y bajó sorpresivamente detrás del guardameta Neto Volpi, y decreta Boston River, la apertura del score, gana el Boston en las piedras, 1 a 0. A los 11 minutos, el 11, Agustín Dávila notó el gol. Afuera el área, de muy lejos, para mí distracción del arquero, a pesar que fue el ángulo, todo lo que quiera, pero el arquero estaba adelantado, inesperadamente remató de, yo qué sé, como de 40 metros, y la pelota penetró, para mí fue una distracción del arquero, y está ganando cuando, no puedo decir que merecido o no merecido, porque recién me han dado 11 minutos del partido, parezco el partido, y está ganando ya el equipo de Boston River por ese gol, por un gol contra 0. Para mí fue un golazo, ¿qué querés que le diga? Para mí fue un golazo, ¿sabe por qué? Porque no puede estar abajo del arco Volpi, cuando vino, tiene que salir a achicar, si el remate viene al arco y él está abajo del arco, el arco le queda más grande, él tiene que dar dos pasos adelante, lo que pasa es que la pelota sube, y cubre un efecto y cae, si la pelota va recta, la ataja Volpi, pero mire, sube, y ahí cuando sube, cae atrás del arquero, cae atrás del arquero. Bien, no reaccionó tampoco, ahora viendo esta reiteración, no fue tan arriba el remate, no fue tan arriba el remate. Hay que decir a los arqueros que se tienen que tirar. Para mí fue distracción del arquero, porque bajó de golpe la pelota, entonces eso no descontroló al arquero. Bien, qué problema, el otro día tomó un gol Peñarol, por una remisa, actuación en la jugada del guardameta Kevin Dawson, que no se arrojó, quedó arrodillado, un remate a media altura, y ahora de nuevo en estos golpes, que tenía que haber decidido más allá que no llegara, pero tenía que haber saltado hacia arriba, arrojado y levantado la mano, de repente por ahí la arrozaba y no era gol. Bueno, qué tema este de los arqueros, ¿eh? Sí, además parece que, parece que como que se quiso deslindar de la pelota del anterior, rematar al arco y conquistar el gol. Bueno, y la imagen televisiva lo muestra Volpi, que eso denuncia que están diciendo lo mismo que nosotros los colegas, ¿no? De que acá hubo una no decisión, este no decisión, una falta de decisión del guardameta Volpi de ir a buscar esta pelota, ¿no? Una pelota que intentó engancharla y atacó con el taco y se le va a perder al córner. Córner para Peñarol, tiro de esquina correspondiente al equipo de Carbonero, área en la Hualpana, el área para buscarla, está Musto en el área para buscar el Izalde, está para buscar el Paco Rodríguez, van todos los grandes de Peñarol. Hay córner que lo van a tomar desde la punta izquierda, vendrá el remate al área, Peñarol busca el empate a los 14 minutos, a los 11 llegó el gol del futbolista Agustín Dávila para la victoria parcial de Boston River en el estadio Parque Artilas de las Piedras. Bueno, ahí está la imagen de Musto, marcado Musto por el jugador Mansevo, vendrá el tiro libre, tiro de esquina correspondiente al Carbonero, Canovio picará el primer palo. Atención, Peñarol busca rápidamente emparejar el partido con el empate, da la hora del árbitro Daniel Federsuk, mira atentamente los agarrones en el área, viene el centro, atención, pelota al área y un golpe de cabeza rebotó, quedó y no va, no puede arrematar Musto, se cayó un jugador de Peñarol en el área y penal para Peñarol, penal para Peñarol, vi que se caía un jugador del área y penal, penal dice el árbitro Daniel Federsuk. Bueno, la rapidez de la jugada y un trevero bárbaro que hubo en el área, no pudimos ver si hubo golpe o no hubo golpe, pero sí vimos que un jugador de Peñarol cayó pesadamente dentro del área mayor. Bueno, señoras, señores, ahí está la imagen de Musto, saltaba Musto, no llegaba, saltaba Elizalde, tampoco llegaba, después le va a buscar a Elizalde, le pegaron la patada, le pegaron la patada a Elizalde, aquí está la restricción, ahí va, mírenlo a Elizalde, cuando va a buscar hay una patada del número 22, del número 22 el jugador Alexander Machado, ahí les pegan a Elizalde, es penal bien cobrado Beto. Sí, amontonamente jugadora, ¿no? Yo creo, no sé cómo fue, si tuve intención de pegarle, pero lo concreto es que le pegó, ¿no? No, fue pegarle, ahí está, fue pegarle a la pelota y le erró a la pelota, y le pegó al pie de Elizalde, el número 22 Alexander Machado. Bueno, hay penal, ¿quién va a rematar? ¿Nagualpan? Vamos, o Canovio. Vamos a ver quién va a rematar el penal, vamos a ver quién va a rematar el penal, es Ariel Nagualpan, el hombre que va a ejecutar el penal. Bueno, o lo termina de odiar la gente que no lo quiere, cierra el penal, o de alguna forma se reivindica un poco con la hinchada, ¿no? Ahí está la parcialidad carbonera alentando, bueno, hay penal para Peñarol, señoras y señores, 16 minutos de juego de este primer tiempo, Peñarol puede emparejar rápidamente el encuentro, cuando con gol de Agustín Dávila pasó a ganar Boston River. Estamos en los 16 minutos, estadio, Artigas de las Piedras, toma carrera, Ariel Nagualpan, el argentino mirando fijamente a la pelota, Falcón parado en la mitad del arco, estática figura de Falcón, ahora abre los brazos. Abre los brazos a Falcón, estira los brazos en costado, ahora se mueve para un lado, para el otro, Ariel Nagualpan no deja de mirar la pelota. Señoras, señores, Ariel Nagualpan va por el empate, lo mira de reojo al arquero, vuelve a mirar la pelota, lo está estudiando Ariel Nagualpan, al guardameta Falcón. Enorme expectativa. Va Ariel Nagualpan para rematar de zurda, toma carrera, nos da la orden del árbitro Fadersuk, que estaba anotando una tarjeta amarilla. Señora, señora, Ariel Nagualpan va por el empate, penal para Peñarol, llega Nagualpan, tiró... ¡Gol! Le peñaló a Ariel Nagualpan, abrió el pie zurdo, la colocó bien abajo contra un palo, voló el guardameta Falcón, adivinó la intención del portero, pero fue tan bien rematado el penal, justo abajo contra un palo, que más allá del esfuerzo del guardameta Falcón, no pudo atajarlo, y Ariel Nagualpan con perfecto remate desde el punto penal, empata el partido, 17 minutos, está en 1-1, penal bien cobrado. Bueno, festeja Nagualpan, lógicamente, por el gol, y porque le dio la oportunidad, el técnico, porque realmente, si es rara, bueno, la crítica iba a ser más grave para Nagualpan, pero, hizo el gol, salió festejando con Luchada, yo creo que es justicia, los festejo, porque... No cruzó el remate, ¿no? Psicológicamente, estaba, debe estar sintiendo Agualpan, lo que le comentan, los periodistas, los hinchas, más que nada, en fin. Mire la hinchada de Peñalol, festejando ya en la tribuna, que sería la tribuna olímpica. Por eso festejó a su manera, y lógicamente, no cruzó el remate, el zurdo, por lo general, el que es de derecho, la cruza, y el zurdo también, abrió el pie, la colocó contra un palo, aline Agualpan, bien definido el penal, muy bien rematado. Muy bien rematado, muy bien definido, tranquilidad para Peñalol, uno a uno, recién van 18 minutos. Y esto le da confianza a Agualpan también, como usted decía, Claro que sí. La chica en la tribuna, dándole fuerza a Canovio, le pide obviamente la camiseta, de su ídolo, de Agustín Canovio. Bueno, tiro libre, que la va a tomar Peñalol, viene en centro al área, la buscan todos, cabezazo, Agualpan, gol, gol, de Peñalol, gol, de Peñalol, Ariel Agualpan, Agualpan, el argentino había anotado de penal, y vino un centro desde la punta derecha, centro al área, y apareció la cabeza de Ariel Agualpan, para meter la pelota contra un palo, y Agualpan, que hoy tiene más minutos, aparece en el score, en dos oportunidades, primero de penal, ejecutando a Notable, y ahora la vuelta del partido, le gana 2 a 1 a Boston River, buscaron la cabeza del grandote, cabeció muy bien Ariel Agualpan, con una sonrisa, que se no disimula, obviamente a su alegría, y Ariel Agualpan, de espalda al arco, conectó el golpe de cabeza, contra un palo el 37, y a los 34, del primer tiempo, anota el segundo Peñalol, está ganando el carbonero, 2 a 1. Y como festeja Agualpan, saltó allí el muro, festejando con su hinchada, me imagino de la emoción, que te da Agualpan, debido a lo que dije en el penal, de todas las críticas que ha tenido, ya dos goles, realmente, acá a mí, salta el muro allí, festejando junto a la hinchada, que también lo saluda emocionalmente. Esto en fútbol, campeonato uruguayo, con los relatos de Germán Lecuadar, y los comentarios de José Alberto Barreneche, junto al 89.5, Viva FM, junto a la radio con voz, punto Uy, la voz de la frontera, Riviera Libramento, Radio Sueño Online de Riviera, Bateando Rural.com, página oficial, Radio Joe Online, Minas de Corrales, Click Regional en Facebook, y ¡Viva el fútbol! Va devolviendo la pelota a Volpi, Volpi le pegó, violento, largo, pelotazo, arriba para la Neu del Pan, saltaba y la perdía, balón que le queda a Musto, levantó la pelota, colocándola contra la punta derecha, viene para que toque Giovanni González, deriva hacia el medio, busca Canovio, busca Torre, ninguno de los lados llegó, presiona Canovio, pelota atrás para el guarrameta, Falcón, y le pega como puede, sacando a Fabricio Falcón, la pelota que va revolviendo Giovanni, después le comenta la infracción, queda Torre, le da ventaja, dejado Canovio, tiene el remate, viene, ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Agustín, Agustín Canovio, en un momento jodido, en un momento complicado, que viene, viene el gol, al futbolista Carbolero, por todo lo que está pasando, la familia Canovio, y anota este remate, impresionante, de fuera del área, no por la violencia, sino por la justeza, por la precisión, por la exactitud, rematando abajo, y contra un palo, Agustín Canovio, anota el tercero, para Peñarol, una pelota que derivó, la punta derecha, le quedó Giovanni González, una infracción contra Giovanni, pero bien aplicada, la ley de ventaja, le quedó Torre, le dieron espacio a Canovio, engatilló, aprontó la mina, apuntó, justo remate, contra el poste, y terminó decretando, Peñarol, el 3 a 1, gana el Carbolero, las piedras, ante Boston River, hace instantes, habíamos dicho, que Peñarol, por derecha, estaba jugando, estaba buscando, y podía ver, alguna sorpresa, bueno, no fue sorpresa, sí, para mí fue sorpresa, porque le pegó de zurdo a Canovio, de zurda, que no es zurdo, le pegó contra el poste, buena culminación, de jugada por derecha, y Peñarol pone 3 a 1, ya prácticamente comenzando, en segundo tiempo. Esto es fútbol, campeonato uruguayo, con los relatos, de Germán Lecuadar, y los comentarios, de José Alberto Barreneche, con los dueños de la pelota, ganamos por goleada, en todas las canchas. Va a sacar la pelota, Giovanni, sacaba Giovanni, lo comete en infracción, saca rápidamente a Peñarol, viene para Álvarez Guadal, la viene entregando, para Valentín Rodríguez, tocaba la pelota al medio, de gole fresco para Canovio, que la levantó, la pone en la punta izquierda, va a pelota abierta, al sector zurdo, allí corría Ramos, el balón se va a perder afuera, ahí lateral, que lo va a tomar Juan Manuel Ramos, va a devolver con golpe de mano, el marcador izquierdo de Peñarol, entrega la pelota hacia atrás, viene para Torre, Torre la viene jugando, más atrás todavía, arranca con la pelota, por la izquierda Álvarez Guadal, mete el pase profundo, va a salir a controlar, el guarrameta Falcón, se queda con el balón, Falcón devolverá, va a presionar arriba, Nahuel Pan, la pelota viene hacia atrás, sale a apretar Nahuel Pan, termina chocando, contra un rival, y la pelota le queda a la bandera, este la viene jugando a mitad de campo de juego, la buscaba Alberti, la pierde, marca bien ubicado, sacando bien plantado, Álvarez Guadal, entregó atrás para Torre, gol, corazón, gol, impresionante, impresionante Botija, la colgó en un ángulo Facundo Torres, inatajable, por el guarrameta Falcón, que mira el piso, como preguntando, cómo le pudo pegar también, la calzó de afuera del área, la tres cuarta cancha, un remate violentísimo, el ángulo izquierdo, golazo de Facundo Torres, pasa a ganar Peñarol 4 a 1, tremendo, tremendo lo del joven delantero Carbonero, la colgó en un ángulo, en el estadio Artiga de las Piedras, Peñarol le gana a Boston River 4 a 1, colgada a la Botija, fue un golazo, su raso impresionante, de lo mejor del campeonato, cualquier adjetivo queda chico, para decir lo que fue, este golazo de Torres, que nos alegra por Torres, porque, no estaba pasando por un buen momento, luego de la elección, no estaba jugando bien, ahora, este partido, está jugando bien, y este golazo, realmente, es el Torres, que vimos hace, hace un par de partidos atrás, y que fue citado, por la selección. Esto es fútbol, campeonato uruguayo, con los relatos, de Germán Lecuadar, y los comentarios, de José Alberto Baraneche, con los dueños de la pelota, ganamos por goleada, en todas las canchas. Que bien le viene a Peñarol, a esta victoria, y no solamente, por el campeonato local, que necesitaba los puntos. Va devolviendo, Boston River, estamos en los 33 minutos, de juego, de este segundo tiempo, la pelota enviada a la izquierda, allí buscaba, al Eférico, intentando dominarla, y tocar corta, el jugador Paiva, rebotó, se va afuera, a un gol, que lo va tomando, tocando el mono Pereira, Pereira para Agustín Álvarez-Guala, Álvarez-Guala, la viene entregando más atrás, para que salga jugando, y salde, el salde, volcado por la izquierda, le entregó la punta, viene derivando la pelota, para Ramos, Ramos toca más atrás, más adelante, debí decir, la pelota vuelve, cierra jugada, para que domine, entregando el salde, tocaron más, atención, le viene quedando, en el área, para el descuento, de Boston River, viene, gol, Londeira, gol, del equipo de Boston River, bueno, se equivocó Peñarol, una pelota, que la sacaron corta, la dejaron regalada, el toque al medio, vino para la bandeira, y la bandeira entró, la tocó, entre los caños, Doneto Volpi, terminó decretando, qué regalo, qué regalo, quién fue, Elizalde, Elizalde se equivocó, habíamos dicho, que no había tenido error, Elizalde, tocó una pelota regalada, se la regaló, para que apareciera, por el medio, jugador de Boston River, avanzando con la pelota, bueno, y la entregó, hacia el medio, para la bandeira, la bandeira, la tocó, entre los caños, de Volpi, decreta el segundo, Boston River, pierde ahora, pero 4 a 2, achicó la diferencia, el Boston, a los 35 minutos, del segundo tiempo, bueno, jugador profesional, de Peñanerol, en etapas importantes, no puede regalar la pelota, sí, si nosotros criticamos, a los amateurs, qué podemos hacer, los profesional, le regaló la pelota, le dio la pelota, al Juego de River, para que hiciera el gol, prácticamente, esa es la ventaja, que le pueden dar, un jugador de la categoría, que juega en Peñanerol, para regalar ese, ese gol, que realmente, es increíble. Esto en fútbol, campeonato uruguayo, con los dueños de la pelota, con los relatos, de Germán Lecuadar, y los comentarios, de José Alberto Barreneche, a través del 89.5, Viva FM, junto a la radio, con voz.uy, la voz de la frontera, Riviera el libramento, Radio Sueño Online de Riviera, mateandorural.com, página oficial, Radio Show Online, Minas de Corrales, Clic Regional en Facebook, y viva el fútbol. Salió de la cancha Alberti, vendrá el córner, para el equipo de Bostor River, intentará chicar de nuevo, viene el centro, sacó Peñanerol del fondo, le quedaba, no puedo mirar la pelota, ahí la Quintana, cae otra pelota del área, Peñanerol que no puede salir, prolijamente ahora, y el balón que viene para Canoyo, que corre, allá corre, corre, mete, va por la izquierda, Dominó, controló, quebró de la punta al medio, metió el cambio de frente, Obza, y para mí del Canario, estaba adelantado, remate arriba del arco, gol, pero para mí era Obza, a ver si cobró el tanto, ahí está el Canario, Agustín Álvaro Martínez, están los jugadores del equipo de Bostor River, creo que vale el gol, la televisión no muestra, si hay bandera levantada, no hay bandera levantada, pero hay gol de Peñanol, gol de Peñanol, bueno, uno sabe con esto de la dimitación, de la imagen, que nadie gritó el gol, si era gol o no era gol, el quinto tanto de Peñanol, una jugada con fortuna, porque termina rebotando el jugador de Bostor River, me dio la impresión que era Obza, pero que el árbitro dejó seguir, y el remate del Canario, Agustín Álvaro Martínez, se metió, aquí está el pase de Canovio, no, picó de atrás, picó de atrás, después fue gol en contra, fue gol en contra, lo trabaron al que la metieron en el ángulo, 5 a 2, gana Peñanol, un último gol, que parecía Obza, la pelota derivó, para que domine el Canario, cuando intentó despejar al jugador de Bostor River, ante la presencia del goleador de Peñanol, la tocó por arriba del gubernamental de Falcón, la clavó en un ángulo, señoras y señores, a los 41, pasa a ganar Peñanol, 5 a 2, este gol con mucha fortuna, y bueno, y con mala liga, para el jugador Lozano, que fue el hombre que anotó el autogol. El lateral derecho que lo marcó Canovio, el que lo habilitaba a Martínez. Escritorio del rematador Antonio J. Brun, remata local Don El Mundo, feria mensual, embarques y ventas con total seguridad, Antonio J. Brun, rincón 274, entre el Ecuador y Garzón. Bueno, hay un jugador de Bostor River, afuera de la cancha, lo están atendiendo, me da la impresión que está calambrado, ¿no?